Estamos en un nuevo vídeo, esta vez de Pokémon Mundo Misterioso y vamos a empezar Partida nueva En la versión completa En la versión de prueba conservarás tus ojegas y las características de tu equipo Si admires la versión de prueba también se borrarán los datos que hayas guardado, así que ten cuidado ¿Dónde estoy? A lo mejor estoy dormido y todo no es más que un sueño ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? No hay duda, acabo de oír una voz La oigo, aunque no sé muy bien de dónde viene Tú Sé que puedes oír mi voz Sí, tú Supongo que eres un humano, ¿verdad? Si lo eres, me gustaría pedirte un favor Quiero que nos ayudes Quiero que nos ayudes a salvar el mundo de los Pokémon ¿Cómo va a acabar el mundo de un Hydride? ¿En serio? Tengo que acabar Vale, ahora vamos a elegir nuestro propio Ahora vamos a apostar Que esperamos 詰irme Música Claramente A ver Veamos Mi apariencia Gracias por ver el video.